Hay un peblito en la sierra, se llama Anacosari, es un peblito muy rico y no es por sus minerales, es por su gente tan linda y sencilla. Si usted algún día quiere venir, lo van a querer como si fuera de aquí. Tiene la historia de un héroe que en una locomotora con gusto entregó su vida para que el pueblo existiera. Jesús García no era de aquí y tanto le gustó que aquí quiso vivir, y tanto le gustó que aquí quiso morir. La pilareña y el costeño, Selena en tu mirada, son unas bellas canciones que aquí fueron inspiradas. Don Silvestre Rodríguez no era de aquí y tanto le gustó que aquí quiso vivir, y tanto le gustó que aquí quiso morir. En la mina de cobre se llama la caridad, a donde de muy lejos yo me vine a trabajar. Yo tampoco soy de aquí y tanto le gustó que aquí quiso vivir, y tanto le gustó que aquí quiero morir. Y es por su gente tan linda y sencilla. Si usted algún día quiere venir, lo van a querer como si fuera de aquí. Líderas de la vida A la mina de cobracar Un saludo un saludo Un saludo Un saludo Un saludo